¿No me llamas? ¿De mi casa? Ah, el teléfono no. Mi celular tampoco. ¿Qué han hecho? Todavía estoy aquí trabajando. ¿Comieron? Me agradeció el dinero de las medidas conocidas en el día de hoy. A varias personas. Sí, en el día de hoy se conocieron varias medidas de coerción con relación a hallazgos realizados por el Ministerio Público, la Dirección de Drogas y también operativos realizados por la Policía Nacional y Antinarcóticos. Desde el día de hoy se conoció la medida de Mario Rodríguez Tejada, que fue un joven que se le ocupó objetos robados y que luego de ser registrado se le ocuparon seis porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, el cual el Ministerio Público solicitó tres meses de medidas de coerción y el tribunal acogió los tres meses de medidas de coerción. ¿Qué persona fue que hizo el robo en Laguna Salada? Hizo un robo en Laguna Salada. El denunciante le vio puesto parte del robo, un pantalón en este caso. Cuando llama a la policía, la policía lo arresta, le ocupa en el bolsillo seis porciones de cocaína clorhidratada. También tenemos otro caso de un allanamiento que realizó el Ministerio Público, que es el caso de Juan Fautino Pérez Vargas alia El Maco, el cual se le ocuparon mediante allanamiento 20 porciones de cocaína con un peso de 12.2 gramos, donde el Ministerio Público solicitó como medida de coerción prisión preventiva y también fue acogida la prisión preventiva por tres meses. Maidra, ¿a dónde fue este allanamiento? Este allanamiento se realizó en el sector El Aserradero, en la calle Primera Sin Número, próximo al Club de los Oficiales, específicamente en una casa pintada de color verde y crema, donde residía el nombrado Juan Fautino Pérez Vargas. ¿El nombre suya magistrada? Jocelyn Checo. Jocelyn Estos El Alegado de la Comunicidad Jocelyn Estos Oficiales El Correo de la Comunicidad Especiales ... Gracias.